Hola a todos, soy Tomyemprey y bienvenidos hoy a un nuevo tag Hace muchísimo tiempo no hacía un video de esto Y por mucho tiempo me refiero a años, literalmente Por lo cual hoy decidí hacer un nuevo tag, pero muy especial para mí Esto es el tag de las mascotas Ah, te pasas Si me despisto te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la vida Compartiendo todo como el fin del día Agarrando, durmiendo A ser el perro contigo, que la vida Bueno, pero no son dos veces de la mañana Dos veces de la mañana, pero ¿qué tienes? Vamos a hacer de que se les quede de la noche Corre, 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 corre La verdad he encontrado bastante En encontrar unas preguntas para este tipo de tag Porque la mayoría es que son tan estúpidos O sea, que la neta no La neta da mala pinta hacer esos videos Da mala pinta Pero bueno, he encontrado un tag Son ocho preguntas Son relacionadas a las mascotas Y son las que vamos a responder en el video de hoy Comenzamos Primero que nada, les presento mis mascotas Ok Vale, pues estos son mis dos perritos hermosos Los llamo con mi vida Este de aquí Es el que ya había enseñado antes en un video Precisamente así Lo recuerdo porque me cansé también de cargarlos Están muy pesados Este niño se llama Willy Veanlo, veanlo Aprecienlo, aprecienlo Y este otro de aquí Súbete más, mi amor Súbete Hostia Vale, pues este de aquí es Willy Y este de aquí es Lucas Ven para acá Que te vean la cara Que luego no te van a diferenciar Vale, este Lucas Es muy guapo Y es muy bueno Y este es Willy Y es muy guapo Y es muy juguetón Pregunta número uno Joder, es que es cansado tener Ah, es cansado tenerlos A los dos aquí sentados encima de mí Ah Vale Ahí nos acomodamos Salimos los tres Foto familiar Ok Fotito familiar, listo Pregunta número uno ¿Cómo se llama tu mascota? Este de aquí Ya lo dije Se llama Willy En su carnet viene William Él es el amo William Y este de aquí Pues se llama Lucas Dejen ya los suelto Porque es que pesan mucho Pesan mucho Y ya se van a empezar a matar Qué bien Básicamente les puse estos nombres Porque en la época En la que yo los adquiría a mi vida En la que ellos llegaron a mi vida Estaba muy de moda el meme De pero madre mía Willy Y pues me gustó Me hizo gracia y se lo puse Y ahí está El amo William Aunque ustedes no lo ven Pero ahí está Y al otro hermoso bebé Pug Le puse Lucas Básicamente Porque le quería poner un nombre chido Un nombre que me gustaba De un personaje chido Y entre todos los nombres Y haciéndole honor A Luke Skywalker Pensé en ponerle Luke Pero la neta Estando en México Y poniéndole el nombre De algo gringo A un A una mascota O a un hijo O sea es naquísimo Y por eso decidí traducirle El nombre a Lucas Y se quedó Y me gustó Pregunta número 2 Pregunta número 2 ¿Qué tipo de mascota es? ¿Y de qué raza? Pues como ya vieron Pues son dos gatos Sí son dos gatos Ambos son de raza felina Son la raza más felina Que ustedes hayan visto Así que Pues ahí está tu pregunta número 2 Pregunta número 3 ¿Cómo llegó a ti tu mascota? Esta pregunta Me gusta mucho O sea enfócame a mi hijo Enfóqueme a mi O sea yo soy la estrella Aquí Yo soy la estrella La verdad ellos no son las primeras mascotas Que yo he tenido Solo he tenido Tres perros en toda mi vida Y ellos dos Y ellos obviamente Pues son dos de esos tres Mi primer perrito Se llamaba Toby Era un hermoso pujo Aquí tengo una foto Precisamente de él O sea A ver si se encaja A enfocar bien Y pues ahí pueden ver O sea es muy guapo O sea era Era el mejor perro del mundo O sea era el mejor De hecho con este mismo perrito Es con el que yo hice Mi primera intro De mis primeros videos Ustedes los pueden ir a ver Ahí sale él Pero tiempo después Se enfermó Y pues hasta ahí llegó Y en su honor Es por eso que yo decidí Adoptarme el nombre Toby Y de ahí viene el nombre Del canal Toby Gameplay Por este señor oso hermoso pujo Un buen perro la verdad Tengo que admitir O sea respondiendo a la pregunta De cómo es que llegó a mi vida Él llegó en una Yo creo que es en la época En la que todos hemos estado En la época en la que Todos básicamente Somos adolescentes Todo se nos hace mucho Nos llevamos en un vaso de agua Todos somos super emo Todos nos queremos morir Todos nos queremos Encontrar una La primera oportunidad Para matarnos y hacerlo En uno de esos miles de días Que yo tuve Él llegó a mi vida Pasó el panadero con el pan Para los que no saben A qué me refiero Es un carro ambulante Que trae el pan Y cuando se para en mi calle Pues varios de mis vecinos salían Ahorita no Porque todos estamos en cuarentena Pero mi madre coincidió Con que salió junto Con otra vecina Y esa vecina Lo traía cargando A mi mamá Le brillaron los ojos Y en esa época Yo también Yo ya quería un perro O sea yo les había Había dicho básicamente Todos mis Creo 16, 17 años De mi vida Yo les había dicho Es que quiero un perro Quiero un perro Quiero tener un perro Nunca me habían pelado Hasta que mi madre Lo vio a él Es que me acuerdo Y tan triste Pero bueno Entonces de inmediato Mi madre me despierta Yo acabo de salir de la escuela Me baja Me dice Mira ven a verlo Que está muy bonito Yo no si está hermosísimo Y pues al día siguiente Lo compramos Tengo muy bonitos recuerdos De esa época Les voy a ir poniendo aquí Fotitos bonitas Del primero de Toby Una época muy bonita Para mí O sea la recuerdo bastante Porque yo nunca había tenido Una responsabilidad Y hasta que él llegó Fue cuando ya empecé Ya empecé en este mundo Fue cuando me di cuenta Que no solamente era yo Sino que también Ya había un ser pequeñito Hermoso Que dependía de mí De inmediato Robé una casa Una cobija Y le hice una casita bonita En un cachito de mi cuarto O sea para que se quedara conmigo Después yo mismo salí Le compré su cama Le compraba sus croquetas Los sacaba a pasear Todos, todos los días Sin falta alguna Es una experiencia Que yo recomiendo muchísimo Para todos aquellos O sea Si son adolescentes Y están deprimidos Y sienten que la vida No vale nada Y ya se quieren morir Adopten primero un perrito Compren o adopten No sé No sé cuáles sean Sus planes Y pensamientos Respecto a eso Pero compren o adopten Un perrito O sea de verdad Les cambia la vida Para bien O al menos Ese es mi consejo Continuamos El saber que tú ahora Tienes una responsabilidad Alguien a quien cuidar De alguna manera O sea te impulsa a ti A seguir adelante No solo para ti Sino por alguien más Y ese alguien más Te lo va a agradecer Toda la rotunda vida Y tiempo después Es cuando él enfermó Y murió Claramente me vino Una depresión Algo grande Algo gorda Para mí Para la época En la que yo estaba pasando Recuerdo que tiempo después Me enfermaba Cada rato Un montón de infecciones Me salieron De la respiración En el estómago O sea me enfermé De todo lo que nunca Me había enfermado En mi vida Y yo creo que ya De todo lo que voy a enfermar Por el resto de mi vida Poco a poco fui mejorando De salud Fue cuando decidí Abrir el tercer canal Que es este Y cuando yo estaba En esa época De depresión Y todas esas cosas Fue cuando cerré Mi segundo canal Por todos los problemas Me empecé a sentir mejor Fue cuando ya abrí este canal Y después Ellos dos Llegaron a mi vida La manera en la que Willy y Lucas Llegaron a mi vida Fue porque mis papás Veían que yo estaba muy mal Que de plan O sea necesitaba Necesitaba pues tener mascotas O sea porque si no No me sentía yo bien Y un amigo veterinario De la familia Dijo que le había llegado Una perrita puja embarazada Y que si O sea y que estaba dispuesta A vender pues a los perritos Que le salieran A la mañana siguiente Salimos tempranísimo Yo estaba más dormido Que nada Cuando llegamos Ya nada más quedaban ellos dos Estaban juntitos Estaban dormidos Y a mi la verdad Me daba mucho Mucho mal rollo Solamente tener que escoger a uno Y dejar al otro solo Yo no podía Y gracias a mi padre Que también tiene mucha empatía Por los animales Fue que decidió Adquirir A los dos Y ese mismo día Willy y Lucas Llegaron a mi casa Y otra vez fui feliz Aquí está una foto De su primer día en mi casa No sé dónde está Por aquí está más o menos Y ese mismo día Mis padres salieron Compraron las camas Compraron las croquetas Y bienvenidos a la familia Pregunta número 4 ¿Qué edad tiene tu mascota? Voy a responder O sea todas las mascotas Que he tenido Porque son tres O sea nada más O sea no es como Que ya haya tenido muchas De hecho he tenido más He tenido un pez Y una tortuga Pero ambas se murieron Bueno el pez se murió Y la tortuga La regalé Mi primer perrito Toby Nació el 23 de abril Del 2015 Y murió el 22 de marzo Del 2016 Ambos son fechas Que tengo muy presentes En mi día a día O sea porque pues Eso fue un bonito recuerdo Y yo siempre lo voy a querer Y Willy y Lucas Nacieron el 11 de mayo Del 2019 Sí Y Willy y Lucas Nacieron el 11 de mayo Del 2017 Ya tienen tres años Ya tienen poco más De tres años O sea ya están viejitos Y es por eso que yo quiero disfrutar Todo el tiempo Que a mí me sea posible Disfrutar lo que a ellos Les quede de vida O sea lo que ellos Se vayan a quedar conmigo Yo lo quiero disfrutar al máximo Me quedó muy mal la experiencia De mi primer perrito Y no quiero que se vuelva a repetir Pregunta número 5 ¿Alguna cosa extraña De tu mascota? La verdad de Toby Era bastante normal Nunca tuvo ninguna cosa rara Más que se dormía En los pies de la gente Pero de Willy y Lucas Sí que hay una cosa Que siempre me saca Un montón de onda Pero se entiende O sea pues son perritos A ellos les gusta supongo Es que en cada oportunidad Que tenga Willy Y le lame las orejas a Lucas Y Lucas le lame los ojos a Willy Así tal cual Pregunta número 6 ¿Qué significa tu mascota para ti? Esta ya la he respondido Son básicamente todo lo que tengo Son todo de mi vida Significan todo para mí Pues son todo Son todo para mí Significan todo Pregunta número 7 ¿Cuál es el pasatiempo favorito De tu mascota? El pasatiempo favorito De Toby siempre fue Salir a caminar al parque Bueno caminar para él Correr para mí Porque así que yo lo persiguiera De hecho tengo varios videos grabados De mis antiguos canales O sea donde yo Dice que salgo en un vlog No me cansa Que anda perra a pasear Son bonitos Recuerdo O sea se los voy a compartir El pasatiempo favorito De Willy es Jugar con su pelota De hecho o sea Son de las Es la única palabra Que él les entiende O sea A ver me voy a colocar aquí Willy Ahí está Y el pasatiempo favorito De Lucas es Simplemente comer huesos Comer Masticarlos Y escupirlos Y después vomitarlos Sí Es una cosa muy rara Y última pregunta ¿Con qué apodo llamas a tu mascota? Tanto a Willy como a Lucas Me gusta decirle Hermosos Bellos Pugs Bebé Así les digo yo A los dos Hermosos Bellos Pugs Bebés Pero al amo William Me gusta decirle Willy de cariño Y al amo Lucas Pues Lucas No hay mucho secreto Con Toby Pasaba una cosa Muy extraña Con su apodo Porque yo le decía A Toby Para mí se llamaba Toby Y mi familia le decían No sí Messi Que no sé qué Y yo no se llama Messi Se llama Toby Y ellos seguían No sí Messi Que no sé qué Siempre hubo ese conflicto De que se llamaba Toby Pero le decían Messi Dos cosas diferentes Y al final lo gana Pero sin embargo Yo quiero agregar Una última pregunta más Que es ¿Qué me gustaría O me hubiera gustado Hacer con mis perros? Yo siempre lo he dicho Soy un amante de la playa A mí me encanta la playa Y un sueño Que siempre he querido hacer Con todas mis mascotas Es llevarlos a la playa A él no lo puede llevar A la playa Pero a ellos En tanto pase todo esto Del coronavirus Y todo lo demás Espero un día Llevarlos a la playa Es mi sueño Ahora sí Hasta aquí El tag de hoy La verdad Grabar este video Me ha tocado mucho O sea Me ha hecho recordar Muchos bonitos recuerdos De todas mis mascotas La verdad fue bonito Recordar varias cosas Y espero en el futuro Seguir haciendo Más videos Con mis perros O sea Con lo importante Que son en mi vida Y yo siempre me la paso Sentado enfrente De la computadora No tiene que ser así Va a cambiar esto Y hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Venlo de lo que me refiero O sea En cada oportunidad Que tienen Le pegan lenguetazos En la pobre oreja Pobre Lucas Ahí está la orejita ¿No cato más para arriba? No No te suicides Qué difícil es grabar Con ustedes O sea Yo que los quiero sacar En cámara Yo que los quiero enseñar A mi público Y ustedes Que no se dejen Bueno Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Si es así Por favor Tóquense un me gusta Y suscríbanse a este canal Para el más y mejor video Así ya me estoy poniendo rojo Porque ellos pesan una enormidad Y añadense a mis redes sociales Que están todas Toditas Abajito en la descripción Por si tú me gustas hablar Por si tú me gustas mandar memes Yo siempre los voy a leer Y te los voy a responder Y nada Nos vemos Hasta la siguiente No sé cuál es la forma De que tú me puedas oír Pero yo sigo Pensando en ti Pensando en ti En el mundo En dolor o de amor Siempre pienso en ti Te sueño Sonriendo Ya tranquilo Sin esperas Yo contigo otra vez Me vuelvo a reír Y me acuerdo del tiempo Que yo compartí junto a ti Jugando y cantando Hablando sin fin Compañeros y amigos Hermanos Hermanos de alma Es así Como yo siento Que eres para mí Tus ojos Se ilusionan Lo das todo Creas un mundo Indolor o de amor Siempre pienso en ti Te sueño Sonriendo Ya tranquilo Sin esperas Yo contigo otra vez Me vuelvo a reír Y es todo Lo que puedo Dedicarte No me olvides Porque sabes que yo Siempre pienso en ti Solo Donde estés Preparo un sitio Porque tengo Mil cosas que decir Te quiero Y siempre Pienso en ti No me olvides No me olvides Ok ya Suficiente Muchas gracias Por su participación Doctor Cariño Bájense Ahí está ya Bye Bájense